¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hablando de la demolición. Y quise venir a verlo. En todo caso, es cosa mía. Xeras Ade no sabe que estoy aquí. ¿Qué va a tomar? ¿Un café negro le apetece? Perfecto. Tráeme dos cafés negros, hijo. Muy bien, don Burhan. Buena suerte, Mustafa. Nuestro contador estará al tanto de ti desde ahora. Claro, don Arzal. Gracias. Relájate, hombre. No somos como en Bin Yapi. Aquí no hacemos muecas ni tenemos jefes arrogantes. Salma. Diga. Lleva al señor Mustafa a Recursos Humanos. Que hagan sus transacciones. Ah, dile a la señorita Tulay que le enseñe su oficina. Que se encargue de lo que necesite. Sí, señor. Ve, Mustafa. Buena suerte. Nos vemos luego. Tengo cuero de elefante. Pero cuando Xerasade se enoja, sus palabras son flechas que hieren el corazón. Sí, es verdad. Pero no le dijo que le dio dinero a esos hombres para que buscaran casas. Debió decírselo. ¿Necesitaba decirlo? Es lo que me duele. Pero no piensa así, don Burkhan. Sí. A veces Xerasade toman decisiones sin pensar. Pero se va a poner triste cuando sepa la verdad. Ella no es como yo, don Burkhan. Xerasade es una mujer impulsiva. No puedo ver su error, don Unur. No puedo. Ella es mi hija. ¿Cómo un padre puede ver el error de su hija? Mustafa, esto se está apagando. Ven a prenderlo. Sí, don Burkhan. Hola. Bienvenido. Gracias. Por favor. Puedes tomar asiento. Está bien, gracias. Nunca pensé que este lugar fuera así. Es un lugar muy bonito. ¿Esperabas un lugar deprimente? No, eso no es lo que quería decir. Me refiero a que es como una casa. De hecho, es una casa. Yo vivo aquí. ¿En serio? El café está listo. Ah, no te pregunte. ¿No prefieres tomar té? No, café. Quedas en tu casa, ¿de acuerdo? Ya regreso. Yancel, ¿dónde está el blanqueador? Mamá, está cerca de la lavadora. Ya busqué. No está ahí. Mamá. Ayuda. Yancel, ¿qué pasó? Empezamos los colores. Espera, queda difícil. Necesito llamar. ¿Qué podemos hacer ahora? Llámalo. Trae mi teléfono. De acuerdo. Dámelo. Toma. ¿Aló? ¿Yamán? ¿Hiciste la preparatoria en Estambul? No, en Keiseri. No fui a la universidad, pero sí dibujaba muy bien. Incluso mi maestra insistió mucho en que fuera a la academia para ser pintora, pero era joven. Y bueno, después me casé. Aquí tienes. ¿Estabas muy enamorada de tu esposo? ¿Enamorada? Eso es... Claro. Solo que... Si pensara ahora como antes, en lugar de casarme, voy a la academia. Todos cometemos ese error. No estés triste. Don Olur, disculpe que lo moleste. Sí, llaman. ¿Tiene? Mi esposa está en trabajo de parto y quizás ya dio a luz. ¿Puedo tomarme la tarde? Claro, por supuesto. Anda. Solo déjame las llaves. Aquí están. Y no olvides avisar si necesitas algo. Por supuesto, señor. Házmelo saber. Anda. Claro. Es mi chofer. Hoy va a ser papá. Ah, hermoso. Que Dios los proteja. Ojalá crezca con sus padres. Que así sea. Venga otra vez y disfrutemos de este lugar. Claro que pasaré, pero vaya a visitarme también. Iré. Eres una mujer muy encantadora, Fusul. ¿Tú dices? ¿No te das cuenta? No sé. Soy común y corriente. No lo eres. Hay algo diferente en ti. ¿Diferente? Es que no sé cómo explicarlo. Son tus movimientos, tu sonrisa. Tienes todo lo que un hombre puede querer. Desde que te conocí, pienso en ti todos los días. Entraste en mi cabeza y no puedo sacarte de ahí. Fusul, por favor, dime que te está pasando lo mismo. ¿Qué dices, Selim? Espero toda la semana para verte. El tiempo pasa lento y cuando te veo, me doy cuenta que hay algo en tus ojos. ¿No me dirás nada? ¿Qué quieres que diga? Dime, ¿tú no sientes nada por mí, Fusul? Es que yo... Por favor, dime la verdad. Sí. Fusul. Tome, señorita Sherazade. ¿Te inscribiste en el curso? No pude hacerlo. ¿Por qué? ¿En qué quedamos, Gani? Es que... no tengo dinero, señorita Sherazade. ¿Cómo que no? ¿Don Borja no te dio para pagarlo? Sí, pero... me lo gasté. ¿Cómo gastaste todo ese dinero, Gani? ¿En qué? Dime. Tenía deudas. ¿Qué vas a hacer ahora, entonces? Me voy a tener que devolver a Kaizeri. Así que vas a desperdiciar tu vida. Con suerte vas a trabajar en una tienda. Tu vida va a ser vegetal. Hay mucha gente en el mundo que lucha por su educación, Gani. No pueden hacerlo porque no tienen dinero. Pero tú, tú te das el lujo de tirar a la basura tu futuro. Lo siento mucho, señorita Sherazade. Me di cuenta, pero demasiado tarde. Guárdate tus lágrimas, Gani. Ya basta. Déjamelo a mí. Pero le vas a pagar su dinero a don Borja. Claro que sí, le pagaré. Ándate, te queda un largo camino. Y revisa la estufa antes. Está bien. Qué desperdicio. Mamá. ¿Vas a seguir durmiendo? Está durmiendo. ¿Está enferma? Vamos. ¿Vas a seguir durmiendo? ¿Vas a seguir durmiendo? ¿Vas a seguir durmiendo? Honor, por favor. Bienvenido. Gracias, aquí estoy. Perdóname, pero he estado un poco distante. ¿Perdón? Yo soy la que está distante. ¿Por qué? Te llamé muchas veces y te dejé mensaje. ¿Por qué no contestaste? Soy un hombre de negocios, Sherazadeh. Muy ocupado. Honor, no. Mi arquitecta. ¿Quieres café? Claro. Está bien. ¿Les dio dinero a todos? Sí, a todos. Toda esa gente encontró una casa y se fueron, Sherazadeh. El esposo de la mujer que habló contigo apostó el dinero. Se lo jugó en apuestas. Estaba muy enojado, don Burhan. No estaba enojado. Estaba triste. A veces eres muy dura. A veces eres muy dura. Dura como piedra. Ahí es cuando me cuesta entenderte. No intentes entender entonces, Honor. No lo harías aunque quisieras. Lo haces otra vez. Nos precias desde el principio. Siempre a la defensiva. No dudes tanto de la vida, Sherazadeh. Tenía dos años cuando mi mamá murió. Diecinueve cuando mi padre murió. Veinticuatro cuando perdí a Ahmed. Veintiséis con la leucenia de Kaan. He soportado en mi corta vida un cáncer y tres muertes. Entonces dime ahora. ¿Confiarías en la vida en mi lugar? ¿Te sería tan fácil? No, claro que no es fácil. Mi hijo. Te vas a llamar Umut. Es mi hijo Umut. ¿Umut? ¿Qué? ¿No te gusta? Me gusta mucho, Yaman. Es un nombre muy lindo. Umut, dile hola a tu padre. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi ricura? Me lo voy a comer. Oh, Dios mío, qué criatura más linda. Es un hospital silencio. Qué bueno, Yaman. Que crezca con un padre y una madre. Gracias. Qué linda. Me lo quiero comer. Sí. Me lo quiero comer. Ay, qué linda, niño. Yansel es igual a ti. Es maravilloso. Que Dios lo proteja. Vamos, Burzu. Juega. Bactada es mía. Me debes dos mil, papá. Tomaron todo el dinero que tenía, niñas. Estoy en bancarrota. Puedes vender si quieres, papá. Te doy mil por Taksim. Oh. Ey, 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 ey. Espera. ¿No compré yo ese lugar por tres mil? Negocios son negocios, papá. Niñas, tenga un buen corazón con su padre. No es bonito ganarle a alguien que está en bancarrota. Papá. ¿Tú haces eso también? ¿Qué puedo decir, hijo? Solo la verdad. Te regalo mis propiedades, Burzu. No juego más. Ay, ¿por qué? Tengo tarea de pintura. Tengo que terminar para el sábado. El profesor Selim se enoja si no termino. Ah, por cierto, ¿qué pasó, Fusón? ¿Pudiste comprar los materiales que el señor Selim quería para Buquette? Sí, ya los compré. ¿Quién es este Selim? El maestro de pintura de tu nieta, Burhan, el que dijo que Buquette tiene mucho talento. Con permiso, voy a ir a dormir. Ah, es temprano, Fusón. Lo siento, me duele la cabeza. Buenas noches. Lo mismo para ti. Qué vergüenza, Likemal, qué vergüenza. Hasta tu hija te gana en el juego de negocios. Yaman. ¿Sí? No es muy caro este hospital, hijo. Cuéntame. No sé. Puede que lo sea. ¿Y cómo vas a pagarlo? Yo no pagaré, tía Jurille. El seguro pagará. ¿Conoces la compañía en la que trabajo, Bin Yapi? Contrató un seguro de salud especial para nosotros. No pagaremos un centavo. ¿Qué? Hola, don Burhan. Hola, hija. Bienvenida. Gracias. Yo quería... ¿Tomaste desayuno, hija? No. Vine sin desayunar. Desayunemos juntos, entonces. Mustafa, trae dos tazas de café. El mejor precio de la plaza. No van a poder encontrar ninguna chaqueta. Se los garantizo. Palabra de mañana. Conocemos a Ben Watamán desde hace mucho tiempo. Kiremi Soblu es mi amigo. Tenemos proyectos con Bin Yapi. Es un maldito. La campaña te encantó. Eso dice herdar carollo. Sabes que si lo atrapo, lo ahorcaría. Tú tranquilo, no te preocupes. Es la última vez que habla así. También contrató a Mustafa. Me llamó y me lo dijo. ¿Tienes tiempo libre? Mira. Lo tengo. Démosle un vistazo a esto. ¿Qué fue? Ajá. Fue mi error, don Burhan. Debe haber preguntado primero. Lo siento mucho, créame. ¿Quieres saber si me ofendí? Sí, me ofendí, Sherasade. Pero no estaba triste por eso. Estaba triste por algo más. Pensé toda la noche. Dije, a los ojos de mi hija Sherasade, soy un hombre sin corazón. Por favor, don Burhan. No es usted quien tiene que disculparse. Sé que una vez te erís, Sherasade. Pero, no creas que soy un hombre insensible. Claro que no. Yo sé que no. Por favor, perdóneme. Tú una vez ya me perdonaste. ¿Benú aún no ha vuelto a defender? Todavía no. ¿Y va a volver? ¿Y para qué quiero que regrese? ¿Tengo cara para verla? De hecho, nadie la tiene. Ni siquiera tú, ni Sherasade. ¿Acaso te sorprendo? ¿Te preguntas qué me hizo cambiar de actitud? De hecho, es muy simple, Onur. Cuando fui a dejarle el pago del hotel a Sherasade, me miró de una forma extraña. Su mirada me causó mucho dolor. Sus ojos me decían que te amaba a ti. Me vi a mí mismo cuando la vi a los ojos. Toda mi maldad. Después de lo que vi esa noche, pude volver a verme. Pero eso no la trajo de regreso. Hola, Melek. ¿Cómo estás? Hermana, hola. Estoy bien. Bueno, tú dime cómo estás. ¿Qué estás haciendo? Nada. Camino por la bahía. ¿Pero realmente estás bien? Dije que estoy bien. ¿Qué pasó? Hermana, te extraño mucho. ¿Ya no vas a volver? No lo sé, Melek. ¿Qué quiere decir eso? No planeas quedarte ahí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Hermana, por favor. No te preocupes por mí. Estoy muy bien, de verdad. Pero promete llamarme seguido. Está bien, querida. Te llamaré. Nos vemos después. Bueno, nos vemos. ¿Es tu hermana? ¿Te acuerdas de Melek? Claro. Era un poco rebelde, creo. De eso me acuerdo. Todavía lo es. ¿Qué hace ahora? Nada que puede hacer. Solo trabaja. ¿Te pidió que volvieras? Ajá. ¿Y vas a volver? No lo sé. Estoy bien aquí por ahora. Benu, no te vayas. Quédate aquí. Tengo mucho frío. ¿Nos vamos? Vamos. Pero tú no tienes frío. Eso no es justo. ¿Te preparo un té? ¿Lo harías? Claro. Vamos. Ese hombre dijo que tu hijo testifique en la corte en Nueva York. Mamá, déjalo. ¿Quieres? Yo pensé que vino por trabajo. ¿Por qué me mentiste, Burak? Contéstame. ¿Por qué ibas a hacer algo grande de la nada, mamá? Como lo estás haciendo ahora. Hablamos de un asesinato. ¿Cómo dices que no es nada? Oh, no. Quiero decir que no tengo que ver con eso. No me entiendes. El hombre intenta sacar dinero. No. Si intentara sacar dinero, no se ofrecería pagar tu boleto de avión. ¿Qué te sucederá, hijo? ¿Por qué siempre te metes en problemas? Ah, mamá. En serio, no es la gran cosa. Después vendré por el resto de mi roca. Kerem tenía toda la razón. Dijo que venías por algo. Debe haberse metido en problemas. Eso fue lo que dijo. ¿Quién? Ahora ve y perdona a Kerem. A mí déjame fuera de esto. Burak. La comida está casi lista. ¿Estuviste revisando el horno? Claro que sí. No se preocupe. ¿Dónde estará Honor? Kerem dijo que entendía que me amabas. Que se vio a sí mismo cuando te miró a los ojos. Me pregunto cómo lo miraste. ¿Cómo quieres que lo mire? ¿Qué quieres decir ahora, Honor? Digo que Kerem entendió que no podrías amar a nadie más que no fuera yo. Fueron tus ojos, no me mires así. Me gustó que Kerem te dijera que vio a quién amabas en tus ojos. ¿Qué quieres que haga? Me gustó. Es muy observador ese Kerem. ¿Todo este tiempo no se dio cuenta de que te amaba? Qué difícil eres. Qué mujer. Habló el señor fácil. De hecho lo soy. A ver, ¿qué? ¿Soy celoso? ¿Un poco? No digas. ¿Un poco más que un poco? Bueno, soy celoso, pero me contengo. Acéptalo. Tú te contienes. Entonces quiere decir que eres muy celoso. Mi madre. Contesta. Sí, mamá. Hijo, ¿dónde estabas? ¿Qué, dónde estaba? Te estoy esperando para cenar. Hablamos de esto hoy. Guarda la comida caliente, Nezije. No la pongas en la mesa. Nezije cocinó chuletas y puré de berenjena para ti. ¿Cuándo llegarás? Lo siento, mamá. ¿Qué pasó? ¿Tenías mucho trabajo? Sé que fue una promesa, pero lo olvidé. Entonces, te la recuerdo ahora. Vamos a... Estoy cenando con Sherazade. Es eso. Perdón. Disculpa que te moleste. Lo siento, mamá. De verdad. No hay problema, Onur. Que disfruten su cena juntos. Pero podemos ir después de cenar. ¿Qué te llevamos? Dime. No, no te molestes. Voy a ir a la cama temprano. Puedes venir la próxima vez. Dile hola a Sherazade. Buenas noches. Nezije levanta la mesa. ¿Pero y usted? No tengo hambre. Estaré en mi cuarto. Que nadie me moleste. Onur. Vamos entonces. ¿Quieres? Eso no va a ayudar. ¿Pero por qué? Porque mi mamá se enojó. Entonces, Onur anda. Se lo había prometido, Sherazade. Feridaxal no va a olvidar eso fácilmente. ¿Qué pasó? Mujeres me hacen sufrir. Pobrecito. Buquet, llegas tarde. Hoy día me trajo mi papi. Hola, señor Selim. Hola, ¿qué tal? No nos presentaron la última vez. Soy Ali Kemal. Gusto de conocerlo. Igualmente. Pensé que la señora Fusón la traería. Ah, no. Yo traje a Buquet hoy. Sí, por supuesto. Espero que la señora Fusón no esté enferma. No, está bien. Se quedó en casa hoy. Bien. Qué bueno oír eso. Como sea. No lo molesto más. Buquet, te recojo en dos horas. Está bien. Que tenga un buen día. Gracias. Por favor, mándele mis saludos a la señora Fusón. De su parte. Buen día. Buen día. Fusón hija. ¿Qué estás haciendo afuera con este frío? Quería tomar aire, mamá. Me sofoco adentro. Pero está tan helado afuera. Ya estás enferma. Te enfermarás mucho más. Por favor, entra. Entra, vamos. Está bien. ¿Yancel? Bienvenido. ¿Cómo está mi hijo, Umut? Llegas temprano. Ajá. Déjame tomarlo. Acaba de dormirse. Duerme. Duerme. Mi niño. Lloró todo el día. Dejó de llorar hace cinco minutos. Extrañaba a su padre. Yo también lo extrañé. Vamos a recostarlo si quieres. Déjame, Yancel. Está bien así. ¿Tienes hambre? ¿Te preparo algo? No. Descansa. La vida corta termina. Ahora todo es otoño. Hojas, flores, pájaros caen y se desvanecen. Todo se desvanece, Moshina. La vida se aleja. Demasiado tiempo sin ti. No puedo soportar más esta soledad. ¿Te gusta? Aquí está templado. Puse la calefacción al máximo para que no tengas frío. No tienes frío, ¿verdad? No, no tengo. Aquí está bien. Si quieres, también prendo la chimenea. Después haremos un poco de té. Sí. Muchas gracias. Soy yo el que da las gracias. Serás feliz aquí, Venu. Créeme. Lo sé. Bueno, no me has contado. ¿Qué asunto? ¿Quién estaba con Venu? En Fener. No lo sé. ¿Ella fue con él o se encontraron allí? No lo sé, Mert. ¿Qué clase de tipo era? ¿Bien parecido? Ya veo. Quiere decir que sí. El que calla, otorga. ¿Parecía solo un amigo o algo más? Dije que no lo sé. No me escuchas, Mert. No lo sé. El tipo llegó y le preguntó si había ordenado té para él. Es todo lo que vi. Tranquilízate. ¿Vas a dejar que Venu se vaya con ese tipo? ¿Quieres que la traiga a la fuerza? Solo si estás enamorado. Buenas noches. Vamos. Vamos. Me aburre estar aquí. La misma música, la misma gente. No es el lugar. Estás deprimida. Por eso te sientes tan aburrida. Sí. De hecho, pienso mucho en mi hermana, Burak. Quizá no regrese. Oye, entiendo que estés preocupada, pero ella va a estar bien. Me siento muy sola, Burak. ¿Y para qué estoy yo aquí? ¿Para que no te sientas sola? Sí, me encanta que estés conmigo. ¿A dónde vamos? ¿Dónde quieras? A cualquier lado menos a mi taza. Bien. Lo que vamos a hacer es ir a donde el camino nos lleve. ¿Te parece? Bueno, me parece. Es linda, ¿cierto? Ajá. Estelana me abrigará lo suficiente. Yo te abrigaría mucho mejor. ¿Estás feliz de estar aquí? Mucho. ¿La verdad? ¿De verdad? Es más abrigado que el hostal, al menos. Es bueno estar aquí, Sem. Estoy feliz. Me gusta oírlo. Mejor no contestes. ¿De acuerdo? No puedo creerlo, Venu. La vida juntó nuestros destinos después de tantos años. ¿Qué regalo? Ajá. ¿Aló? ¿Sí con ella? Dios mío. Dios mío, salve. Por favor, mamá. Tranquilízate. No llores más. Doña Sebal. Xera sabe. Tranquilízese. Se va a pasar pronto. Eso espero, Xera sabe. Estoy rezando. ¿Cómo están? Burak está mejor. Pero a Melek la están operando. ¿De verdad? Gracias. Por favor, esté tranquila. Todo se va a arreglar. Hola. Por favor, avísale a mí. Ya le llamé. Puede que venga ahora. Bueno, ¿en qué pasó? Chocaron con un camión camino a Kilios. ¿Qué estaban haciendo en Kilios? ¿Quién sabe? Pero estaban muy borrachos. Kerem, por favor. ¿Vas a seguir defendiendo a Burak? Tu hermano está muy lastimado. Te lo suplico. Mamá, Melek está muy lastimada por culpa de mi hermano. Tu hijo estaba borracho y manejaba a 160 kilómetros por hora. Kerem, cállate. Kerem. ¿Por qué siempre eres tan hiriente? Kerem, por favor, no es el lugar para discutir. Es cierto. Disculpe, ¿el piso de cirugía? Atrás a la derecha. Gracias. Yerasade. Venu, querida. Dime, ¿qué pasó? ¿Cómo está Melek? ¿Alguna noticia? No es nada. Se van a recuperar. Está bien. Tranquila. Está bien. Venu. Venu. ¿Qué es esto? Mustafa lo trajo la otra noche. Ahí están las pruebas de los jueguitos de Erdal Karaolju. Explícame. El hombre ha estado lavando dinero a través de facturas falsas y por un monto inmenso, además. Vaya. No me esperaba esto. Yo tampoco. Si sale a la luz, Erdal está acabado. También su vida. Habla. Tú tienes algo que es mío. Sí, ¿qué cosa? ¿Tú sabes qué es? Pero yo también tengo algo que te pertenece, Onur Axal. ¡Saluda! ¡Onur! ¡Onur, ayúdame! ¡Onur, ayúdame, por favor! ¡Onur! ¡Onur, ayúdame, por favor! ¡Onur, ayúdame, por favor! ¡Onur, ayúdame, por favor! ¡Onur!